...el maltrato infantil, para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencia contra niños y adolescentes. Para hablar sobre este tema está en el estudio la especialista de hoy, es la abogada Leila D'Avogusto. Bienvenida, abogada. ¿Cuáles son los tipos de violencia que puede sufrir un niño? Múltiples, ¿ok? En la ley de protección, la LOMNA, se establece varios tipos de violencia. Tenemos violencia psicológica, violencia física, violencia verbal, acoso escolar, trato cruel. O sea, hay varias, tenemos tipificados varios tipos de violencia que puede ejercer algún adulto o otro niño, otro adolescente sobre los niños, ¿ok? Según su experiencia, generalmente, ¿quién es el agresor? Siempre son familiares muy cercanos al pequeño. También preguntarle si el agresor, por lo general, ha crecido en un ambiente también lleno de violencia. ¿Cuál es el perfil? Sí, socialmente tenemos nosotros la cultura, o el latino tiene la cultura, de que con violencia podemos corregir, podemos enseñar. Hemos normalizado muchas cosas. Hemos normalizado la violencia. Y lamentablemente vas a conseguir en el entorno familiar del niño que él es corregido con violencia, ¿ok? Afortunadamente, afortunadamente, a partir de la entrada en vigencia de la alumna, hemos podido limitar un poco la violencia para educar, la violencia para corregir. Pero sí el entorno social incluye mucho porque estos padres que han sido lastimados en su niñez para corregirlos, para educarlos, piensan que esa es la forma de canalizar el comportamiento de los niños. Ya, afortunadamente, tenemos varios derechos que prohíben el uso de la fuerza física o el uso del castigo humillante para corregir o controlar algún comportamiento de los niños o los adolescentes. Qué importante lo que dice, porque en ese castigo humillante, como usted lo llama, a veces el padre no sabe que está cometiendo un delito. Correcto. Porque como creció de esa forma, pues para él es normal seguir criando de esta manera. Correcto. Este castigo humillante está totalmente prohibido por la ley, según el artículo 32, ¿ok? Que el artículo 32 te dice, derecho, el niño tiene el derecho a ser criado sin violencia, ¿ok? Esa es más o menos la estructura que este artículo nos establece. Nos enfocamos ahorita en el adulto que agrede de alguna forma al niño. ¿Qué pasa cuando es otro niño? Porque usted en los tipos de violencia nos mencionaba algo, hemos hecho programas acá sobre este tema del bullying. Correcto. ¿De qué forma este niño agresor es castigado? ¿Qué establece la ley con respecto al bullying? Ok, fíjate, los adolescentes a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal, civil y administrativa. Ok, eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si un adolescente comete algún hecho que es catalogado como punible sobre otro niño, este adolescente va a responder ante las autoridades, ante el Ministerio Público, ante los tribunales de protección por este hecho que haya realizado. Ahora bien, si el niño tiene, si el adolescente tiene menos de 14 años, va a ser atendido por un órgano que es importantísimo que la gente lo conozca, que es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Este es el órgano primario para recibir cualquier denuncia de maltrato, ya sea verbal o físico, que esté recibiendo un niño, bien sea por sus padres o por otro niño. Igualmente, el plantel educativo, si se está dando cuenta de que hay un niño que está maltratando a otro, ok, ellos son los primeros llamados a buscar la manera de solventar esta situación, bien sea con actos conciliatorios, bien sea con trabajos en el colegio, talleres, actividades informativas que le indiquen a los niños que pegarle a otro niño no está bien, porque a lo mejor él lo hace porque es normal, está normalizado en su entorno. Hemos visto muchas campañas contra el bullying en centros educativos, también nosotros hemos, como le decía, tocado este tema, es algo que preocupa a los padres, pero le pregunto, ¿esto realmente se queda en el ámbito escolar o si hay padres que llegan a elevar denuncias contra otros niños? Sí, sí, por supuesto, fíjate, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando detectamos el bullying? Cuando detectamos que hay bullying, ¿quién lo va a detectar en primera instancia? El docente. Cuando el docente detecta que hay bullying, ¿cuál es lo primero que él tiene que hacer? El docente tiene que hablar con las autoridades educativas del plantel, luego tiene que hacer reuniones de forma separada con las familias de la víctima y del agresor, y posteriormente a eso, dependiendo de la gravedad de la circunstancia, el docente debe dirigirse a la defensoría escolar, si existe una defensoría escolar dentro del colegio, y si no existe, se dirige al Consejo de Protección de Niños y Adolescentes y expone cuál es la situación que está pasando. El Consejo de Protección va a llamar a ambas partes, al niño que es víctima y al niño que es el agresor, y va a tratar de ver cuál es la situación que pasa. Si es una materia sencilla, disponible, se puede generar una conciliación. Si no, si existen lesiones, si existen afectaciones ya un poco más importantes a nivel físico o a nivel psicológico, el Consejo de Protección notifica al Ministerio Público de esta situación, y luego el Consejo de Protección pasa a dictar medidas de protección que son de carácter obligatorio para la persona a quien se las dicta. Por lo general, el Consejo de Protección dicta medidas para ambas partes de forma que sean pedagógicas, que vayan dirigidas a restaurar o a restituir el derecho que fue allí vulnerado. Si hay una lesión mucho más fuerte que se ha visto... Sí, lo hemos visto en redes sociales. Sí, sí, absolutamente. O sea, hemos llegado hasta tener accidentes de ácido en la cara, hemos llegado a tener lesiones importantes que pueden llevar al adolescente a ser tratado en el Ministerio Público y posteriormente los tribunales que le correspondan, incluso llegando a tener una privativa de libertad a este adolescente. Gracias, abogada. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con la abogada Leila Davogusto. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil y ese es el tema que estamos abordando. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa AM este jueves conversando con la abogada Leila Davogusto. Bueno, abogada, usted mencionaba algunas medidas de protección en caso de que se detecten casos, sí, casos de violencia, sobre todo en el entorno escolar. Bueno, quería saber cuáles son estas medidas de protección cuando ocurre en el ámbito, bueno, en el hogar. El agresor es separado de la víctima, primero se investiga, porque muchas veces la gente no denuncia porque tiene miedo de que al regresar a casa nuevamente se tenga que encontrar con el maltratador. Es correcto, sí. Existe mucho miedo en la denuncia porque ya la palabra denuncia incluso te genera un poco de temor. ¿Qué pasa con estas medidas de protección? Bueno, en cada municipio existe un consejo de protección. Este consejo de protección debe contar con una cantidad de programas que van dirigidos a restaurar a esta familia que ha sido o ha estado inmersa en violencia. Si no tenemos casos, por ejemplo, de abuso sexual o trato cruel, el niño puede regresar a su entorno familiar, a su familia de origen amparado por unas medidas de protección que van a ser ejecutadas a través de estos programas. Tenemos programas de rehabilitación, tenemos programas de rehabilitación, me refiero, cuando tenemos un abuso de ciertas sustancias o alcohol, tenemos programas de formación a la familia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿De dónde nace la violencia en la familia? Que es lo primero que tenemos que educar o reestructurar el grupo familiar. Tenemos que atender el grupo familiar para que este niño pueda permanecer en su familia de origen y no tenga que ser separado de ella. ¿Por qué? Porque cuando separas a un niño de su familia de origen, tiene que insertarlo a una entidad de atención. Y bien sabemos que una entidad de atención, a pesar de que pueda estar bien estructurada, que pueda estar bien equipada, que pueda estar con un personal capacitado, no es lo mismo que el niño crezca dentro de su seno familiar. Entonces, dependiendo de las situaciones, se puede hacer una separación de entorno o se puede dictar una medida basada en algún programa. Ahora bien, lo que me preguntas con respecto al colegio, ¿qué hacemos en el colegio si se dicta una medida de protección? Dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si son circunstancias graves de lesiones, podemos solicitar al colegio que cambie de sección a los niños, podemos dar talleres en los colegios con el fin de que estos niños entiendan cuáles fueron sus actos y qué es lo que tienen que reestructurar. Por supuesto, el colegio tiene que estar muy activo o muy pendiente de dónde están ambos niños en el caso de que exista una separación del entorno en uno de ellos dos. Eso lo puede manejar el colegio dependiendo de cuál sea la medida que se dicte. Y la familia debe estar siempre muy pendiente de que la medida de protección se cumpla tanto para la familia como para el niño. La voz del niño es escuchada. Si este niño manifiesta que no quiere regresar a su familia de origen, ¿se puede quizás poner a este niño con otro familiar directo? ¿En qué momento él puede también opinar? Siempre, siempre. Uno de los derechos básicos y primordiales que nuestra ley le otorga a los niños, a diferencia de la ley tutelar que teníamos antes en la alumna, es el derecho a opinar y a ser oído. Eso es básico y fundamental en todo proceso. Toda circunstancia que suceda en torno a un niño, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo. Ok. En tribunales de protección, en consejos de protección, en el colegio, tenemos que escucharlo. Si el niño manifiesta no querer regresar a su familia de origen, a su seno familiar, pues debe haber una investigación exhaustiva para poder determinar cuáles son las causas que él está sufriendo o que le está sucediendo para poder entonces tomar en consideración qué va a pasar allí. Porque el objetivo de la norma no es nunca separar al niño de su familia de origen. Eso es por vía de excepción. Tiene que ser muy excepcional lo que esté pasando en casa para que podamos separarlo. Si él manifiesta no querer, como te dije, tiene que haber una investigación exhaustiva para saber qué está pasando. Existen programas de familias sustitutas que se registran en los consejos de derecho de cada municipio. Si hay una situación extrema con un niño, se puede dictar una medida de protección en familia sustituta. Eso es muy temporal. Y una vez resuelto lo que esté sucediendo, pues este niño puede ser reinsertado a su familia de origen. ¿Cualquier persona que es testigo de un acto de violencia contra un niño o adolescente debe denunciar? ¿O esto es opcional? ¿Qué pasa? ¿En qué momento me puedo convertir en cómplice? Ok, fíjate, eso es importantísimo la pregunta que me acabas de hacer. Los derechos de los niños son de orden público. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un deber por parte de la colectividad de denunciar cuando somos testigos o sabemos que está siendo, o un niño está siendo maltratado, violentado o está pasando algo en torno a él. El hecho de que sea de orden público no quiere decir que luego va a ser del conocimiento de todos. Posteriormente hay una reserva de las actas, hay una confidencialidad. Pero todas las personas que ejercemos algún tipo de función con respecto a un niño, incluso un vecino, que sepa que en el apartamento al lado un niño está siendo maltratado, tiene el deber y la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes porque si no nos convertimos en cómplice de lo que ese niño puede estar sufriendo. De hecho la ley lo establece como un deber para la colectividad. ¿Privar a un niño de alimentos, privar a un niño de educación también es un acto de violencia? Por supuesto, de hecho la alumna te establece que los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado, eso te implica alimentación, salud, vestido, educación y aparte de eso tenemos un derecho, aparte tenemos dos, que es el derecho a la educación y la obligación de los padres de velar porque el derecho a la obligación se cumple, el derecho a la educación, perdón, se cumple. Gracias abogada, conversamos con Leila Dabo Gusto sobre la protección del niño, niña y adolescente. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales a mporgb en Instagram. Ya volvemos.